Mejor de lo que creí, terminamos... No, parce, pasamos demasiado... Además, dejen de creer que uno siempre tiene que ser enemiga de la ex de la pareja, eso no. A charlar con el micrófono para hacerlo más interesante. ¿Qué? 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 ¿Qué se despirtió? Bueno, empecemos. Me encanta esta pregunta y bueno, ¿qué les cuento? Yo tomo mucha agua, de hecho en este momento me estoy tomando un vaso gigante de agua con colágeno y fibra. Y el consejo que te doy para ello es que empiece tomándote un termo al día. Comprote, canto, ¿qué les gusta? Cuidado, Asisa, ¿qué les canto? A ver, ponganme una canción. Voy a intentar cantar una de mis favoritas que es... ...con... ...de hacerte comprender... O sea, la verdad, yo intento sacar tiempo para todo, pero creería yo, pues porque ahorita tengo el tiempo un poco más limitado. Máximo ocupa todo mi tiempo prácticamente, mi trabajo. Ustedes saben que también estoy trabajando en otros proyectos por fuera de las redes sociales. Verte encontrado otra vez, justo en el mismo lugar, como un TVT que camina. Ya no estoy sola en esta isla, yo sabía que me habías dejado una... Claro, claro que sí te recuerdo y te llevo en mi corazón. Espero estés muy bien y espero verte muy pronto. Asmr con Asisa, escuchen como ronronea, vamos a ver tu amor. Asisa. Muchas gracias por esos mensajes tan hermosos, créanme que me llenan de mucha motivación. Creo que les gustó mucho esta dinámica, cuéntenme si les gustó, si quieren que la haga más seguido, pues es decir, si subo, no sé, hasta covers de mis mismas canciones o de otras que ustedes me pidan, cuéntenme y los voy a estar leyendo. Mejor de lo que creí, terminamos, no, parce, pasamos demasiado bueno. Me cayó súper bien, una mamacita, una persona con una energía muy bacana. Además, dejen de creer que uno siempre tiene que ser enemiga de la ex de la pareja, eso no. Eso va a pasar muy pronto, si Dios quiere. ¿O qué dice Pipe Good? Eso va porque va. Y muy pronto eso va porque va. Escuchalo. Ya he cumplido con mi misión de entrenar. Dos días, ya llevo dos días entrenando bien. Gracias, ¿a quién? Sí. A mí sí. Vieron mi IGTV pasado, o sea, como hago mi piel, así tal cual la tengo en este momento, solo que hoy puse un poquito más de iluminador. Pues me los... Como nunca me los hago, esto no me lo hago todos los días. Siento que se ve natural, pero... Pilladito, chévere. Voy a empezar a usar más este spot para hacer mis videos. Creo que no he utilizado como mousse de mi casa para... Lo voy a hacer. Está como lindo esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!